Muy buenas a todos, bienvenidos sean a este sensual canal donde les traigo video reacciones Ya van a volver los gameplays, pero voy a hacer un tipo de gameplay medio con chistes, con memes No tanto yo jugando, como lo que hacen videos en Twitch y lo resumen a su canal Que no estoy criticando eso, pero a mi más bien me gustaría hacer ese tipo de contenido Porque yo los veo, es muy pintudo, es como un resumen de su directo que lo traen al canal de YouTube No voy a hacer ese tipo de gameplay, al menos por el momento Voy a traer videojuegos de los que están ahí en mi banner de mi canal Que es de Black Desert, de Genshin Impact y de League of Legends Voy a traer esos 3 juegos aquí al canal Y van a ser más editados, tipos como con hartos memes, buscarle algún chistecillo Tratar de ponerlo más divertido, ya van a ir viendo Y también voy a traer al canal este dibujo, van a volver los dibujos Creo que es lo menos que va a haber, yo quisiera traer dibujos todos los días Pero el tiempo no da, aparte que son complicadillos de hacerlo Pero eso quería informarles a ustedes, de que otra vez van a volver ese tipo de contenido Reacciones, videojuegos y dibujos Ya dicho todo esto, no quiero darle más vuelta Y vamos a reaccionar a un video de League of Legends Que es el trailer de la serie que va a haber en Netflix Netflix Bueno, la serie de League of Legends que va a haber, que se llama Arkane Pues reaccionémosla, no nos perdamos el tiempo Y ya todo lo que tenga que decir sobre esto, pues al final de la reacción Vamos a ver, vamos a ver Está demente la muchacha, ¿no? ¡No? ¡No! 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 No sé que quiere hacer Wow Está desquiciada la tipa ¿Quién era la otra? Wow Este es el trailer ¿No? Por ahí me estoy equivocando Está buenísimo Arcane Sí, animación de la serie El trailer, sale que es el trailer Espero que así sea Porque está brutal, viejo Nada, es que la estoy esperando La estoy esperando con muchas ganas la serie Por ahí ya ha salido y no me estoy dando cuenta Me voy a informar eso ahorita Ni bien termine de grabar el video Este que estoy haciendo Me voy a informar más sobre la serie Como le digo, por ahí ya ha salido Yo me la estoy perdiendo Pero se ve espectacular No sé quién era la otra con exactitud No sé si es B Porque B es de boxear No es de puro ñete Puede ser que sea ella Y no sé qué lazos tendrá Con Jinx Jinx se llama La pelo azul Toda esa cosita A ver, voy a ver Bueno No tengo que ver nada Solo tengo que esperar la serie Se ve que va a estar espectacular Muy bien amigos míos No tengo nada más que agregar a esto Sigo un poquito todavía Alucinando Espero que les haya gustado la reacción Como obviamente yo la disfruté Y nada Nos vemos para otro próximo video Que va a ser yo creo que Un gameplay de League of Legends Con el querido Kamikazic Que ya ahí lo tengo preparadillo Va a ser así como le dije Tipo no Con memes Con cositas divertidas Así que espero que Que ese también les guste Sin nada más que decirle Solamente despedirme Nos vemos para otro próximo Y eso ya lo dije No olvides hacer tu tarea Y tomar tu lechita Ahora sí Chau 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 Chuuu Chau 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 ¡Gracias!